Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Pyramid Quest Nuevo juego plataformista, de acuerdo, en modo demo, vamos a echar un vistacito Parece que hay poca gente que haya hecho el juego, de acuerdo, la música es esa, los gráficos tomas Y el código del juego es Frank Menzel, muy bien, con momias, escaletos y búsqueda de tesoros Vamos a echar un vistacito, New Game, Reset para empezar el nivel de nuevo, así que no he jugado todavía A ver, Reset Game Stay, si ocurre en Game Stay se perderá, vale, venga, pues vamos a ver, aquí está el 1, level 1, vamos a ver Jugar Ok Chulo, ¿no? Tiene buena pinta, vale, ahí nos he enseñado el X Eh, pues no, hay que presionar más Me queda expulsado, ahí, vale, ya tenemos espadita Para pegarle, ah no, una nada más Vale, es como una espada que se lanza Aquí Bueno, vamos a ver el ascensor Aquí Ay, me he morido Empecé de nuevo Bueno, tengo dos corazones, ya he muerto dos veces Aquí Es decir, de Indiana Jones aquí, ¿qué tenemos? Aquí Pero ya no puedo, está la serpiente A ver, ¿qué hacemos? Y eso verde no se lo ve Uy, ¿y ahora qué, tío? ¿A este qué le hago? Me va a matar A ver si se pincha No Pues no sé, eh Ahí hay un temario Pero a ver cómo Cómo eliminamos a la A la momia esta Y a la serpiente No tengo ni idea, eh, chavales Vamos a saltando Uy Ah, me picó Bueno, ah, vale Las cositas verdes estas Es un Ok Sabe point de esto Ok Este no sé cómo entrar Supongo que será con la palanca Triángulo Ahí está, vale Saltamos por aquí Un cofrecillo Una parte ahí del puzzle Bueno A ver ahora con la sierra y tal ¿Aquí hay una parte? Ah, vale La que hemos cogido Ok A ver esto ¿Qué hago con él? No tengo ni idea Check point Venga, a ver la sierra que me va Ay, 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 ay Eh, cangrejillo Ay En todo lo alto Del cangrejillo Vale Vamos Vamos, bandolero Eso Tiro, no me fastidies Ah, vale Ok Me espero Y cuidado con el escarabajo Que tiene pincho Ok Venga A ver Esto por aquí Queda lo de arriba, eh Aquí no sé qué hacer Que viene el bicho Ok A ver si piente Si no me come Vale Otro check point Ay No me lo esperaba Esa Hubo un nivel fallado Y es el primer nivel, eh Ojo ahí Pero bueno A ver Aquí pues lo mejor Tenemos cuatro corazones Nada más Aquí Vale Venga No sé cómo liquidar la momia, tío Ah Aquí me voy perdiendo ahí Vidas tontamente Porque aquello de arriba Hay que cogerlo sí o sí A ver Parecía fácil Pero ojo, eh A ver cómo pasó este, tío ¿Alguien sabe? Que me va a comer la momia Corre, corre, corre Bien, bien No muera Vamos Vale No, no me piques No me piques Bien Hemos rellenado ahí un corazoncito Ok Ok Aquí lo doy Vale Debería haberle dado el check point Pero bueno No pasa nada Le damos ahora Ahí está Un chiquilladito he picado Venga Ya Solo me falta una Vamos a ver Si lo logramos, tío Venga Ok Vamos a llegar ahí abajo A ver Que no me he pillado la sierra Bien Y el escarabajo Ok Esperamos que se vayan los pinchos Vámonos Vámonos Hasta que nos pillan los pinchos Vámonos Ahí está Ay, no, no Que viene el escarabajo Cuidado, no te caigas Vale A ver aquí Está que se ha abierto De acuerdo A ver Ah, vale Este es para el final del nivel Creo, parece Sí Bueno, al menos lo hemos pasado Con una estrella, eh Un juego ahí Nada más A ver, me ha faltado Lo de abajo Bueno Un chambitacillo por aquí Ok Ok Ay, ay, ay Crío que me mataba la Ay, 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 ay La momia esta A ver cómo pasó la momia, tío Ay A ver Desde aquí A ver Preparado Listo Ya Cuidado La serpiente La pica Ay, que me pica la picarabí bonita Ay, que me he aplastado Eso no me lo esperaba Que cayera en el techo ¿Y ahora qué? Vale, vale Uf Uf Cada vez se complica esto más No, no Porque ha tirado para adelante, tío Ha perdido ahí una vida tontamente Vale Pero tontamente Porque encima los pinchos Cuidado, cuidado, cuidado No te pongas en el bosque mandolero Ay, ay, ay Tenemos otra para abajo También Cuidado con este A ver A ver Dale Vale Ay, que viene A ver Ahora me caigo aquí abajo Aquí Aquí Vamos para abajo No sé que ha abierto eso Vale A lo mejor esto Venga Tenemos el cofre Tenemos dos Vale Cuidado con la No Que me pica Oh, Dios Lo pincho Ay, murciélago Que no lo he visto Maldición Murciélaguillo No pique Vígora Ay Está arriba Yo no lo había visto, tío Bien o menos Que pepe lache Ay, que viene Aquí Bien Al menos ya tenemos esto Para la puerta ¿Vale? Venga Ya sabiendo jugar Mostras tú Mostras tú Ese me pinchará Seguramente Ay, ay, ay Los pinchos Que viene la momia Ay 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 ¿Y ahí hay algo? De momento no Hay una puerta ahí Que no podía abrir Tiene que haber algo por ahí Chaspoi Mmm Aquí tiene que haber algo Digo yo A ver, a ver Si no me pincho Si no me Corre, corre, corre Corre El murciélaguillo Bueno A ver Ahora este Lo liquido Por aquí Esto me abre allí Tengo que llevar arriba Esta es la salida Me quedan dos corazones A ver Corre, corre Vale Eh, eh ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Me tiro! Una vida me queda Chavales Por aquí puedo Por el otro lado Mejor No es que ha venido Yo no sé cómo A ver Está abierta Vale ¿Cómo me ha cogido, tío? Me quedan una espada Podría haber liquidado Macho Cuidado Que eso baja también A ver, a ver Mira, cuando eso Porque si no me pilla Con el ascensor Tengo una espadita Se la puedo lanzar A unas malas Venga, vamos para arriba Andrero Que viene Que viene la momia Que viene Toma ahí Vale, cojo esto Esto me abre aquí Que no sepa qué Yo me voy Que viene la momia Mira, pues Nivel dos superado ¿Vale? Uy, casi, tío Hacemos las tres estrellitas Bueno, vamos a ver Nivel tres Dos espaditas tengo Ok No sé si guardármela Porque esta se puede saltar bien ¡Ay! Digo yo Y este también Yo creo que lo podemos saltar A ver ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ahí Vale Intenta darme Pero no me da Aquí Son tan estúpidas las momias A ver No se tiran ahí A los pinchos Como yo Vale Aquí No sé qué habrá Bueno Lo mismo No tenía que haberle abierto ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué viene, murciélaguillo? ¡Ah! Este líquido ¿Para qué no? Ahí Vale Vale Que este tag no nos liquide en delto Cuidado con murciélaguillo No sé si dispararle Porque tengo que ir por la pieza aquella A ver ¿Qué viene? Bien Vale Ahora no sé Si para abajo Si para arriba Esto se rompe Ahí Esto lo tenemos aquí Cuidado, ¿eh? Que todavía no estamos a salvo Aquí me paro Queda una parte Mira la runa Cuidado ¿Y ahora qué, tío? ¡Ay, mi madre! ¿Ahora qué? Allí está la otra parte Ya no tengo ¡Ah! ¡Pero bueno! Me ha tirado un hueso No me lo esperaba Ahora no tengo de eso, tío ¡Guaset! Digo, espada ¡Madre! ¿Cómo me ha pillado, no? El Maldito escueleto Maldito ¡Ay! ¡Vale, vale! ¡Oh, no! ¡Bandolero! ¡No te tiro el hueso! ¡Vábalo! ¡Ah! Un tiempo que me he quedado aquí Menos mal ¡Ah! Me he salvado por los pelos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Que no sé dónde está ya la puerta Nervioso ¡Uf! ¡Uf! Me quiero ir Me quiero ir Pero Esta puerta no se abre Este murete Habrá que abrirlo ahí Con otra palanca O algo, digo yo A ver, este tampoco se abre, tío ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡El cabezón este! ¡Ay, mi madre! ¡Vale! A ver ¿Qué viene, qué viene? ¡No! ¡Dale! Aquí Allí seguro se nos ha abierto Cosa que viene ¡Ay, ay, ay! Menos mal que no ha venido para acá Parece el pão Como se subía el otro día Yo creo que habrá que ir para allá A ver Este saltándolo, ¿no? ¡Ay! Y este ¡Uf! Casi me los como los pinches ¿Vale? Hay que coger todo esto Va para acá A ver si podemos reunir las tres estrellas Que no lo sé Porque me quedaba por ahí una puerta, creo Ya no llego ahí, arriba Ok ¡Vámonos! ¡No mueras, bandolero! ¡Ay! ¡Vámonos! 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 Ok ¿Cómo me la juego, tío? ¿Cómo me la juego? No sé por qué he hecho esto ¿Por qué hace esto, bandolero? No sé Eso ya lo he cogido todo, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Tú, eh! Por subirme donde no debía Bueno, pues vamos a intentar irnos Y nos quedan dos corazones ¡Ah! ¡Vámonos! Ya te he cerrado yo Bueno Me derriba ahí a dos murciélagos, eh ¡Ah! ¡Por qué poco, ¿no? Bueno Vamos a por ahí el nivel cuatro Y a ver ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¡Buf! A los pinchos Por allí Para allá Ok ¡Oh, tío! ¡Mulcelaguillo! ¡No me ha cogido milagro! ¡Ay, ay! ¡Me va a coger! ¡Que me coge un celaguillo también, tío! ¡Uf! ¡Uf! Bueno Primera pieza cogida Ok A ver si pasó este ahora Yo creo que por aquí Tenemos la espada Pero hay que reservarla Todo lo que podamos ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vale! Continúo por aquí ¡Ay! ¡Hay que venir un murciélaguillo! ¡Ay, ay, ay! ¡No me puedo caer! Vale He matado a uno Porque si no Me venía Digo vaya que Me ataquen Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Toma Queda una espadilla ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gría que me iba a coger! Abajo tenemos una de esta Otra del otro ¡Ay! ¡Ay! ¡Que vienen los murciélaguillos! ¡Que vienen, que vienen! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ahí no llego! ¡Ay, ay! ¡Que viene! ¡Ay! ¡Que he fallado! ¡Que he fallado, tío! ¡Ostras, tú! ¡Que voy a morir! ¡No quiero morir! ¡Que no quiero morir! ¡Ja, ja, ja, ja! Me quedó una pieza Ok, cogemos Aquí el cofrecillo Muy bien Y tenemos aquí la última pieza Genial Ahora a ver cómo llego hasta allí ¿Vale? ¡Uf! El escorpión maligno A ver No sé por dónde ir ¿Eh? Verás tú los murciélaguillos estos Uy, no sé ni cómo ha pasado eso, señores A ver A ver ¿Dónde está la Puertecita? A ver Si llegamos Hay un corazón y todo, ¿eh? Creo que me estoy yendo mal Bueno, ahora veremos Quiero morir Vale Yo creo que no lo hicimos al principio Pero no sé dónde está la puerta, tío Ah, ahí Vale, vale Pues no tengo espada A ver Esto es como los pasos Un salto o algo No sé si los saltaré Una, dos y Tres Bien Corre, corre Corre Vamos Vale Nivel cuatro ¡Bien! Tres estrellitas Genial Jeje Nivel cuatro Vale Ahí tenemos una pieza Aquí otra Y una espada A ver cómo salto a A esta ¡Dámela, dámela! Vale Ahora lo llevamos Ahí no llego, ¿no? No parece Pues tengo que llegar Ahí está A ver, este ahora Lo saltaré, tío Seguro que sí ¡Ay, que viene! Y ahora ¡Ay, ay, ay! No voy a poder ¡No! A ver, ahora cuando venga Hacemos el salto ¡Una, dos y tres! ¡Bien! ¡Uf! ¡Sunguillo! Este es el Plataformeo aquí Cuidado que viene No me puedo agachar Ni nada, ¿vale? Cuidado Eso también tira Flacha ¡Ay, que viene! Dios, no me ha pillado De milagro ¡Aaah! Bueno, y si no me ha dado Tampoco Yo que sé por qué Por aquí no me puedo tirar Vamos a esperar a que se vaya Lo puedo liquidar Vale Me suelta ahí una ferita Vale Aquí ¡Escorpión! ¡Ay, que no le he dado! ¡Uf! La vida de esta A ver ¿Qué hay por aquí? A ver Ok La puerta Esta es la puerta de salida Bueno Nos queda una pieza De la runa A ver si la encontramos Ya sabemos que hay que irse por aquí Vale Ok Me queda una espada Vamos a ver Vamos a ver Cuidado, cuidado A ver Me digo que hay por aquí A ver Cuidado con los escorpiones Y los rollos Odio Ya la hemos liado Odio Ese no sé cómo ir para allá También te digo que viene Mi última espada ¡Aaah! Que me ha pillado Uy, bien, bien No me ha pillado Salto por su cabeza Ok Ya hemos abierto la puerta Ahora sí A ver Cómo escapo Jejeje O sea, es otra Vale El cabezón este Jejeje Guay, que viene El esqueletillo Y que no me dispare los huesos Que viene Que viene Ahora vámonos, bandolero Ahí está Este no sé cómo hacerlo, eh Vamos a tener que ir para allá No sé cómo, eh El corazón Que le den Ahora a ver Cómo hago esto También Aquí Aquí Para allá Está divertido Entretenido Vale Plataformeo Ahí Con puzzle ahí Para encontrar las salidas Bueno Ahí está, vale Nivel 5 Completado Muy bien Ya tenemos otras Tres estrellitas Eh, pues nada Congratulación De acuerdo Hemos finalizado La versión demo De Pyramid Quest Espero que te haya divertido Y consideres comprar La versión completa Vale Y Tres peñitas nada más, eh Los que han hecho el jueguito Está chulo, vale Pues nada Un saludito para todos Feliz fin de Chao chavales y chavalas Un saludito Chao chavales y chavalas Que le den